Bueno, tambor piano, yo voy a pasar ahora lo que es la primer base de tambor piano que me pasó el tierra hace mucho tiempo ya, unos cuantos años, como a la hora de acompañar más que nada con tres tambores, no tanto pensando en la parte de acompañar una canción sino más que nada a la hora de una instrumentación de tres o cuatro tambores que pueden ser dos repiques, un piano y un chico, pero esta base es más bien pensada como para un piano solo entonces tiene un yeito que es que hay una parte donde la mano aprieta para que el golpe salga lo que llamamos como muteado que sería esto entonces arrancaría así la mano la levanto acá y la bajo sin que suene si no sonaría así y lo que queremos es que eso no suene entonces lo que hacemos es retirar la mano y volverla a apoyar sin que suene importante para esto es que cuando nosotros tocamos y ponemos la mano en lo que sería el bajo del tambor la palma, la palma, golpea con el palo pero a la vez el palo no queda abajo para que vibre sino que golpea y queda arriba ahí después le doy el tono y después bajo la mano para darle otro golpe con el palo pero muteado entonces quedaría así y eso en realidad lo puedes hacer acá con la mano llevándola hacia atrás para que largue el tono y después apagar o también levantando toda la mano pero cuando baja no suena entonces ahora lo toco con alguna variante y